Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y hoy, en Expediente Final, vamos a hablar de un cantautor vallenato que todos conocen. Para que estemos en materia, les pregunto, ¿se acuerdan de la canción Los Caminos de la Vida? Pues hoy abriremos el expediente final de su intérprete, Jesús Manuel Estrada. Lo llevaban al campo a trabajar y él decía que él no iba a trabajar porque lo de él era cantar. Él decía, Los Caminos de la Vida jamás se va a dejar de escuchar. Los Caminos de la Vida es una canción muy grande. Fue un hombre que vivió con el dolor eterno de haber sido abandonado por su mamá. La conoció cuando tenía 32 años, cuando ya él era una estrella vallenata al lado de la agrupación Los Diablitos. Logramos encontrarla en la zona de Urabá. No dudó, apenas que le dijeron dónde se encontraba ella, en ir a buscarla. Jesús Manuel Estrada fue el reemplazo de Miguel Morales en la agrupación Los Diablitos. Temas como Ya Tengo Quien Me Quiera, Mi Novia Mujer, Directo al Corazón y, por supuesto, Los Caminos de la Vida, lo consagraron en la industria de la música. Se separó de la agrupación para montar su propio proyecto musical, pero no logró el mismo éxito a nivel nacional. Y no pasaba nada. Varias veces lo acompañé a presentaciones y no le pagaban el baile completo. Su muerte se sumó a la larga lista de artistas que dejan su vida en una carretera. Él sufrió un accidente tan impresionante que no hubo posibilidad de que alguien quedara vivo. Yo siempre tuve un mal presentimiento con eso, con ese viaje, en el estado que estaban. Cuando estaba en el terminal de transporte, me llamó como seis veces, diciéndome que él no se quería ir, que se iba porque le tocaba. Su hijo intentó cumplir con los compromisos que su padre había adquirido en vida. Sin embargo, el dolor de su partida era tan grande que le costó mucho trabajo. Ya verán qué fue lo que sucedió. Y el niño llorando sin poder superar la cosa, sin terapia psicológica, sin nada. Inexplicablemente no pasaba nada con su carrera. A mí me llamaba mucho la atención algo que él me decía mirándome a los ojos. Me decía, compadre, yo tengo que llevarme el doctor. Para Jesús Manuel Estrada, los caminos de su vida fueron muy dolorosos. Fue un hombre que sufrió mucho a lo largo de su existir. Creció sin la figura materna y eso trazaría una huella de dolor en su corazón para siempre. La mamá de mi papá lo dejó de tres meses de nacido con mi abuelo y fue él quien lo crió en compañía de la hermana mayor de mi papá. El pedadito lo creó era así, solo. Y entonces cuando se encontró con nosotros, que le dimos ese afecto como de papá, pues él nos quería como... A mi mujer la quería como si fuera su mamá. Y ella también lo quería él y yo también lo quería. Tuvo una infancia de muchas, muchas carencias. Entonces él era como desbordado con nosotros. Era que no nos faltara nada y que si podía darnos más, ahí estaba la nevera full. Siempre nos íbamos de paseo en el carro, la camioneta. Él se desvivía por nosotros. Era excesivo en ese plan. Cuando yo conocí a Jesús Manuel, él no conocía a su mamá. O sea, él siempre vivía como con ese vacío, esa incertidumbre de saber dónde estaba ella, quién era, quería conocerla. Y empezamos la búsqueda. Procuraba hablar a muy poco del abandono de su mamá. Ante la gente, fingía indiferencia. Pero en la soledad de su habitación, cuando la noche llegaba y con ella afloraban las tristezas, sufría mucho. Solo las personas cercanas a él sabían de ese gran vacío en su corazón. Le dolió mucho. Él siempre tenía sus momentos de depresión, de nostalgia, porque él decía que él quería tener una mamá cercana, una mamá con la que él pudiera compartir, que él quería saber dónde estaba su mamá, que él la quería conocer. Realmente, cuando yo lo conozco, él tenía como un rechazo hacia eso, porque cuando yo le pregunté por su mamá, él nunca quería hablar de ella. Buscando hacer que sus sueños fueran realidad, él no sabía cómo lograría ser artista. Pero de lo que sí estaba seguro, es de que tenía sed de triunfo. Ya cuando era más adolescente, vivía un tiempo con la señora que lo crió, la señora Elvira. Eso fue en Tierra Alta, Córdoba. Y él ahí lo llevaban al campo a trabajar y él decía que él no iba a trabajar porque lo de él era cantar. Que él no había nacido para hacer trabajos del campo, que si tenía la necesidad de hacerlo, lo hacía. Pero que su sueño era ser cantante. El que está en este cuento de la música... Eso no es que sea fácil, pero el que tiene la ilusión de querer el triunfo, no le parece difícil. Lucha, lucha, no le parece. Pero él tuvo, si es de decir suerte, la oportunidad. Recién llegué a Bogotá con ese sueño de hacer una agrupación musical. Empezaron a hablarme, los colegas de la música vallenata comenzaron a hablarme del talento de mi compadre Jesús Manuel. Y fui, me dirigí al sitio donde él cantaba, una taberna, pizzería, al sur de la capital. Allí lo conocí y quedé impactado con su talento, con su timbre nítido y su afinación. Su voz muy parecida a la de Rafael Orozco, que era lo que yo cargaba en mente. En ese momento trabajábamos en una taberna que se llamaba Romances Tropicales en Bogotá. Jesús Manuel, yo tocaba las congas, Jesús Manuel cantaba, tocaba bachaca. Tiene una voz muy bonita, un estilo único. Jesús tenía un tono bastante alto. Era muy importante. El vallenato lo apasionaba. Era la música que lograba mover a sus fibras más íntimas. Debutó como artista al lado de Víctor Reyes. Tiempo después, un acordonero llamado Ismael Rúas le hizo una propuesta que le llegaría directo al corazón. Y ahí nació su primer éxito nacional. Cuando graba directo al corazón, esa canción fue un éxito a nivel nacional e internacional. Y eso fue lo que lo impulsó a él, al éxito y a darse a conocer. Ese tema se volvió un éxito nacional y llegó también a otros países. Yo creo que ese fue el vallenato número uno de ese año. Es que había que vivirlo en las casetas, en los eventos, cómo la gente se aprendió la canción. La gente cómo la cantaba, cómo la disfrutaba. Definitivamente, directo al corazón fue lo que cambió todo. Esto fue lo que dio, lo que puso a mi compadre Jesús Manuel en el ojo de Colombia, del mundo, porque es que fue un éxito mundial. En ese momento, el vallenato estaba dominado por Dios Medes Díaz, los hermanos Zuleta, Alfredo Gutiérrez, Jorge Oñate, Otto, Sergio, Rafael Ricardo, Iván Villazón, Beto Zabaleta y muchos más. Voces potentes, enloquecían a los jóvenes de aquel entonces. Vallenato estaba viviendo un momento muy bueno. Había unos artistas que estaban arriba, un escalón arriba, Dios Medes, el Binomio de Oro, Jorge Oñate, Los Vetos, Poncho Zuleta. Pero había un grupo de artistas donde estaba Jesús Manuel, donde estaba Silvio Orito, donde estaban Los Diablitos, Miguel Morales. Jesús Manuel tenía un timbre de voz muy particular. Es por esa razón que Omar Gélez fijaría sus ojos en él, para que reemplazara el vacío enorme que había dejado la salida de Miguel Morales de la agrupación Los Diablitos. Sin duda, ese nuevo integrante superaría las expectativas que se tenían. Yo creo que Miguel Morales con Omar Gélez habían hecho un trabajo extraordinario, pero Jesús Manuel creo que algo marcó por su sencillez. Y ese carisma a él le ayudó, al lado del talento de Omar Gélez, a equilibrar ese buen momento con Los Diablitos. Tenía una cualidad que él podía subir y podía bajar en una canción, entonces se acomodaba a cualquier tipo de canciones. Y en sus trabajos musicales no solo grabó románticos, sino también grabó canciones alegres que le funcionaron muy bien. Una afinación casi perfecta como la tenía Jesús Manuel. Son escogidos los artistas vallenatos que realmente tienen esa calidad y esa calidad interpretativa. Los Diablitos, ellos lograron consolidar muchos éxitos. Entre esos, Mi novia mujer, Cuídala Dios, Ya Tengo Quien Me Quiera, Dónde Están Estos Amores. Bueno, muchas canciones para nombrar después de tantos años. Él duró también un largo tiempo con ellos, entonces hicieron tres trabajos discográficos muy importantes que hicieron que se consolidara más su vida artística, su fama por decirlo. Es una canción dedicada a las madres. Él le metió todo el sentimiento. Yo creo que esa canción se identificaba mucho también con la vivencia de Jesús Manuel. Es más, los caminos de la vida se encuentran grabados en varios idiomas. Ahí está la prueba, no lo digo yo, sino los argentinos, los mexicanos, hasta los chinos. Él toma el micrófono y le dice al público, aprovechenme que les voy a cantar mis últimas tres canciones. Cuando estaba en el terminal, me llamó como seis veces, diciéndome que él no se quería ir, que se iba porque le tocaba. No todo el investigado ha sido revelado. Hoy el canal Caracol abre el expediente final del recordado cantante Jesús Manuel Estrada, quien alcanzó la gloria de la mano de la agrupación Los Diablitos. Su voz se inmortalizó a través de temas como Ya tengo quien me quiera. ¿Dónde están esos amores? Lo que quiero eres tú. Y por supuesto, los caminos de la vida. O sea, él nunca se creyó que era un artista así súper grande ni nada. Era una persona normal. Para él, dentro suyo, tenía esa humildad excesiva, por así decirlo, que nunca se montó en el papel de la figura pública como tal. En 1994 le dijo adiós a Los Diablitos. Jesús Manuel decidió montar su propia agrupación. Y para ese nuevo reto llamó al acordeonero Víctor Naín. Corría el año 1997 y juntos crearon la agrupación Sagitario. Su tema más importante fue Mágico. Sale de allí porque Jesús Manuel ya quería, o sea, tener su propia agrupación. Ya en Los Diablitos, pues la agrupación musical era de Omar Gélez. Entonces, él quería ya tener su propia empresa, tener su propia agrupación musical. Él se retira a Los Diablitos con una expectativa muy grande, estaba muy pegado en su momento. Él era de signo Sagitario y en muchas cuestiones él creía en ese tema de la astrología y eso. Entonces decidió colocarle ese nombre. No es fácil, no es fácil porque ya es dependerse de un nombre, el cual venía acostumbrado y a ser un nombre propio. Él lo logró porque tiene mucho talento, tenía mucho talento. Entonces aquí se trataba que Jesús Manuel estaba sembrando, ya que venía de un grupo como lo es Los Diablitos, hacer su propia empresa. Eso fue muy duro para Jesús Manuel, fue una época muy difícil, pero también muy bonita. Porque Jesús Manuel se abrió como empresario, él siempre soñó lo de Sagitario, era su marca. Y entonces él empieza con Víctor Nadine a hacer cosas. Y sí, fue un momento duro, pero hizo realmente cosas extraordinarias. Estrada siempre creyó que manos oscuras se confabularon para impedir que creciera más como artista. Nosotros hablábamos mucho de nuestra vida personal, nos teníamos mucha confianza. Y venían sucediendo cosas que nos da a pensar que hubieron allí fuerzas oscuras. Yo sé que Jesús Manuel cuando grababa, había dueños de agrupaciones que pagaban para que a Jesús Manuel no lo colocaran en Medellín ni en Bogotá. No, no fue tan fácil, le fue duro, le tocaba luchar contra personas que tenían mucho dinero que pagaban para que él no sonara. Es como si se hubieran puesto de acuerdo en las emisoras, o no sé, no sé qué pasó detrás de eso, la verdad, porque a mí no me gusta hablar de lo que no sé. Pero impresionantemente no sonaba en ningún lado. E inexplicablemente no pasaba nada con su carrera. Un día su vida tuvo un remesón, impulsado por su esposa, se dio a la tarea de buscar a su mamá y la encontró. Logramos encontrarla en la zona de Urabá, precisamente en Currulao, Antioquia. Allí vivía la señora donde tenía otros hijos, otra familia. Mi papá, a pesar de que se paraba frente a un público a cantar, era tímido. Y entonces él decía, ¿será que si la busco me va a rechazar? ¿No me va a querer conocer? Tenía muchas incógnitas quizás él. Pero bueno, se dieron las cosas y él no dudó, apenas que le dijeron dónde se encontraba ella, en ir a buscarla. Se la trajo para aquí, para la avenida, y estuvo un tiempo viviendo con ella ahí. Y le daban, mejor dicho, el niño querido que a su mamá le acompañó en todo. Pero él, ella, no era él, era ella. Era la que adoraba a su mamá. Muy buen hijo. Cuando ella murió, pues fue muy devastador para mi papá, porque realmente no pudo compartir mucho tiempo con ella. Pero el tiempo que pudo compartir con ella, él lo aprovechó mucho y parecía un niño chiquito. Cuando la mamá murió, para él fue muy duro. Fue, o sea, duró varios días muy deprimido, porque decía que ahora que la había encontrado, la mamá padecer ese cáncer y él no poder hacer nada. Pues bueno, él sí estuvo muy pendiente de su proceso, de la enfermedad, de colaborarle en todo lo que él podía, económicamente hablando. Sumado al dolor de la partida de su mamá, llegó la tristeza de afrontar que el grupo Sagitario no cumplía con las expectativas que se tenían. No tenían músculo económico para invertir en su crecimiento musical. Yo creo que fue muy duro, porque a su Manuel le tocaba tocarle la puerta a mucha gente en la radio, y muchos de ellos le dieron la espalda. Pero sabíamos que era muy difícil, porque es que no tenían la plata, es verdad. Es verdad, entonces él iba, con su esencia, con su calidad, con su carisma, a promover la música, pero se encontraba con esa barrera. Mi papá, como solista, tuvo momentos donde uno no le veía la cara por ahí en dos meses, trabajando. Y de pronto también llegó un momento donde tuvo un bajón y pudo haber estado en casa dos o tres meses. Pero las cosas no se daban en el aspecto económico, en cuanto al manejo artístico parece que algo faltaba, algo no andaba bien. Varias veces lo acompañé a presentaciones y no le pagaban el baile completo, como eran con empresas, que ellos hacían los bailes. Quedaba él sin plata y le pagaba a todo el mundo y lo último era para él. Lo último, lo último ya era, lo que cobraba ya de último era para él. El que prefería quedar sin plata, pero sus trabajadores, sus músicos, tenían que llevarse su plata para su casa. Pero era mucho más importante llegar al público, o sea, incluso él disfrutaba su trabajo, ¿sí me entiendes? Y él, yo tengo recuerdos que él, donde se sentía bien con el público y con personas que valoraban su trabajo, él se quedaba. De todas maneras, mi mamá siempre fue una mujer muy organizada y teníamos ahorros para ese tiempo que quizás de pronto él no estaba activo. Pero de resto, él siempre dio la cara por nosotros y nunca nos hizo falta nada, gracias a Dios. Dígame la verdad, ¿qué le pasó a mi papá? Dígame, ¿él está vivo o está muerto? Me rebelé en contra de Dios. Es cierto que Dios existe porque permitió que esto pasara. Colombia está conociendo la cronología de la muerte del cantautor vallenato Jesús Manuel Estrada, quien en medio de la preocupación por ver que su proyecto musical no daba los frutos esperados, de saber que cada día aparecían nuevas y atractivas figuras vallenatas, decidió erradicarse en Medellín. Allí era una mejor ubicación estratégica para desplazarse en los conciertos en el interior del país y además se encontraban varias casas disqueras. Nosotros en diciembre no íbamos a vivir a Medellín, ya teníamos el apartamento listo, amoblado para irnos a vivir allá y habíamos averiguado el colegio de los niños porque habíamos tomado la decisión de erradicarnos allá porque esa zona es el fuerte de vallenato romántico. Muchos amigos lo invitaban porque él no se radicaba en Medellín, en Bogotá, pero él amaba a Santa Marta. Pero le preocupaba que sus músicos no trabajaran. Hubo un cese en el trabajo. Eso lo motivó porque no contaba con un representante, con un mánager. Él mismo vendía su espectáculo. Y se dio la oportunidad de que alguien lo entusiasma para ubicarse en Medellín. Decidió hacer un cambio al interior de su agrupación sagitario. Víctor Reyes, el primer acordonero con el que hizo fórmula musical, volvió a sus tilas. Él se separa con Víctor Naim Beltrán porque en la disquera no le querían renovar el contrato nuevamente con Víctor porque Víctor era muy joven. Entonces, bueno, mi papá habló con Víctor Reyes y él le dijo que sí. En el 2003, después de haber estado en varios proyectos, una mañana cualquiera recibo el llamado de mi compadre Jesús Manuel. Así, el saludo fue, compadre, ya estuvo bueno de andar dispersos, del uno por allá y del otro por acá. Llegó el momento de volver, vamos a ponernos serios. Nosotros nunca debimos separarnos. Está comprobado que el cantante suyo soy yo y mi acordonero es usted. Estamos pensando en hacer un producto un poco más internacional porque nacionalmente tenemos todavía, digamos, un sector del país donde apoya su música. En todo el país, principalmente, lo que es el Urabanto de Queño, es una zona donde se consume demasiada música. Pero ya estábamos como apuntando a otros mercados. Juntos realizaron un exitoso tour musical. Fueron 20 días de gira en Venezuela. Estaban felices. El grupo se reactivó. Llegaron nuevos contratos. De hecho, esos días, yo me acuerdo que esos días él estaba contento porque íbamos a sacar el disco. Cada vez que se le hacía un acionamiento de un disco, pues era una motivación laboral diferente. Y era una alegría que nos daba sacar un disco nuevo. Jesús Manuel se dispuso a viajar a Medellín para trabajar en la que sería su última producción. Cuando ya se iba, se montó al taxi, se despidió de mi mamá y se montó al taxi. Luego se devolvió porque algo se le olvidó y se devolvió a despedir de mi mamá. Y luego, cuando está en el taxi de nuevo, se baja y vuelve y la abraza y le dice, mi amor, y mi mamá como, ajá, ¿qué tanto te despides? Y él le dijo, amor, yo te quiero dar un beso y un abrazo otra vez, no puedo. Y se fue, se despidió tres veces ese día. Cuando estaba en el terminal de transporte, me llamó como seis veces, diciéndome que él no se quería ir, que se iba porque le tocaba, que él quería tener, yo quisiera tener el poder para poderlos meter a todos en la maleta y llevarlos conmigo. No sabes, hubiese preferido no venir en estos días y pasar estos días aquí, porque ahora me voy con muchos guayabos de dejarlos. No me quiero ir, no me quiero ir. Y yo decía, ajá, pero ¿cómo hacemos? Si tienes el compro. Sí, me voy porque ya, ni modo, me toca, pero no me quiero ir. Era el año 2003 y la arena política se movía con mucha fuerza, buscando generar amistades estratégicas, realizó un concierto gratuito para la alcaldesa Cirley Dita Zambrano, recién electa en el municipio La Gloria a César. Lejos estaba de imaginar, Jesús Manuel, que ese sería su último concierto. Ese baile salió que no estaba en la agenda de él. Es un baile que salió un martes, imagínate tú, eso fue un martes. No estaba en la agenda de él porque él ya tenía todo coordinado en Medellín. La particularidad que tenía este concierto es que era la posición de una alcaldesa y era fiado. Era fiado el baile, entonces me dijo Jesús Manuel en broma, mire cómo hemos quedado, compadre, tocando fiado, pero vamos a hacer el baile porque tenemos que afianzar esa relación con la alcaldesa. Él no encontraba transporte público que lo llevara hasta allá a la hora que él necesitaba y el amigo de él, Lázaro González, le dice, pues vámonos en mi carro. Yo iba a ir con ellos. Yo le iba a dar la sorpresa a él de que él no sabía que yo iba, pero yo le quería dar la sorpresa. Pero esa noche mi hija, Juliet, mi hija mayor, estuvo con un dolor abdominal fuerte y mi mamá me aconsejó que no fuera. No te vayas porque si ella se pone mal, cómo voy a ser yo acá sola, mira que Juliana está pequeña, mejor no viajes. Subió a la tarima hacia las 10 de la noche. Ese día Estrada era la figura central. Se le veía especialmente feliz. Sentía que un nuevo aire estaba abrazando su carrera. Ese día él tenía un brillo especial. Llegó brillando, llegó incluso tallado. Andaba haciendo una dieta que le veníamos recomendando hacía mucho rato y andaba elegante. Nos encontramos y le dije, caramba, compadre, está simpático, tiene buena presentación. Recuerdo que cuando lo recibimos, estábamos todos allá y me dijo, compadre, tengo la agenda llena, mire. Me mostró, estaba entusiasmado. Ya las cosas van a cambiar. Y incluso estaba tan entusiasmado que ese día él brindaba tanto. y le dije, compadre, ¿qué sé? Yo lo veo que ustedes brindan tanto que parece que se fueran a morir, man. Descansamos 10, 15 minutos, volvimos a la tarima. Él toma el micrófono y le dice al público. Los quiero ver más cerca del escenario. Aprovechenme que les voy a cantar mis últimas tres canciones. Y a nosotros, a nosotros todo eso nos sorprendía. Nunca lo escuchamos hablar así. Y esas palabras, pues, nos llamaban la atención. En medio de una ola de aplausos, se despidió del público y emprendió su viaje hacia las puertas de la muerte, de la mano del alcohol. Ese día yo no tomé trago. Estos mundos estaban como tristes. Nadie quería tomar trago. Lo único que estaban tomando ellos fuertemente era Son Manuel, Lázaro González, Leonardo, el conductor de Son Manuel. Y ellos estaban tomando. Yo me acuerdo que ellos compraron, ellos me mandaron a comprar una botella y que es mansión, un whisky ahí. Y yo digo, oiga, este whisky es para pelea. Y dice, ok, ese para usted y tal. Estaban mandando gallo. Comenzó una lucha ahí en la camioneta donde él andaba con dos amigos. Comenzó una lucha en cuanto al viaje de regreso. Él quería que mejora con ellos. Me insistió tres veces, me subió a la camioneta y yo tres veces me bajé por la otra puerta. porque yo les ponía a ellos la condición en vista del estado de embriaguez en que estaban. Eran las tres personas, mi compadre con sus dos amigos. Por momentos me convencía, pero luego yo veía, yo veía a los tres personajes ebrios. Yo me arrepentía. Mi compadre se molestó y le dijo a sus dos amigos, a sus dos compañeros, vámonos que ya vi que mi compadre no va para ninguna parte. No obstante, él se regresaba y me abrazaba. A mí me llamaba mucho la atención algo que él me decía mirándome a los ojos. Me decía, compadre, yo tengo que llevármelo a usted. El carro era conducido por su amigo Lázaro González. Jesús Manuel venía como copiloto y atrás los acompañaba Harvey y León González. El plan era llegar a Medellín para concretar el contrato del alquiler del apartamento donde vivirían. Él se iba a venir para Santa Marta. Ya le había montado la maleta y todo y el señor Lázaro le dice, recuerda que tienes un compromiso en Medellín porque la idea de mi papá era erradicarnos en Medellín en diciembre de ese año. Entonces, vamos que tienes que firmarlo del apartamento. Cuando el sol y sus rayos estaban naciendo, la vida de los tres viajeros se iba apagando. La camioneta Nissan, la que se desplazaban a alta velocidad, se estrelló contra una tractomula, invadieron el carril contrario. Si subo en la mañana, nosotros y la familia nos enteramos fue como se empezó a rodar la bola de que se había accidentado como a las seis de la mañana y nosotros eran las diez de la mañana y apenas nos estaban diciendo ¿qué pasó con Jesús Manuel? parece que se accidentó. Como a las diez de la mañana llaman al teléfono de mi mamá preguntando por ella y me dicen que por favor que están llamando de Codiscos de Medellín que necesitaban hablar con Ingrid. Entonces yo le digo no, mi mamá no está en el momento. Entonces ella me dice yo le pregunto ¿para qué la necesita? Y la chava Vascos me dice es que parece que a Jesús Manuel le pasó algo parece que tuvo un accidente pero no sabemos exactamente qué sucedió. Lo primero que se supo porque es que el nombre artístico de Jesús Manuel no era el mismo que tenía la cédula. Era Manuel de Jesús el que tenía la cédula y artísticamente era Jesús Manuel Estrada. Entonces había una contravención de que sí era de que no era. Jesús Manuel murió minutos después del impacto por un paro cardiorrespiratorio. Cuando llego a Valledupar me voy a la peluquería a la barbería a arreglarme y estando en la barbería me dice me dice la señora que me atendía me dice Víctor me acaban de llamar de la casa que están sonando mucha música de Jesús Manuel en todas las emisoras. ¿Ellos dónde están? Y le dije ellos van viajando para Medellín. Yo comencé a marcarle al celular inmediatamente estaba apagado le marcaba los celulares de los compañeros que iban con él de los dos amigos y todos los celulares apagados. la fe se me perdió o sea me rebelé en contra de Dios y decía pero si es cierto que Dios existe ¿por qué permitió que esto pasara? Porque repito Jesús Manuel era un ser humano excepcional como padre como esposo como amigo como hijo como hermano entonces o sea yo decía pero ¿por qué? ¿por qué él si él era un ser humano tan bueno? Entonces mi mamá se puso a llorar entonces yo cojo el teléfono y le digo tío porque le digo tío de cariño ¿qué le pasó a mi papá? Entonces él me pasa a otra persona y esa persona empieza a decirme tienes que ser muy fuerte tienes que apoyar a tu mamá tú eres la mayor y es cuando yo le digo dígame la verdad ¿qué le pasó a mi papá? dígame ¿él está vivo o está muerto? y él me dice no mi hija tu papá está muerto su despedida fue en Santa Marta él era cordobés pero su corazón era samario llegamos a la Lle de Ciénaga teníamos familia y seguidores de mi papá ahí esperando y aún así en el trayecto cuando yo iba yo le decía él está bien él va a estar bien ya cuando lo vi ahí sí se me fueron las espécies tocó una parte muy dura nosotros íbamos a viajar yo fui a Santa Marta fui a Santa Marta a dar el pésame a verlo a recibirlo cuando lo trajeron de de donde donde estuvo el accidente esa despedida fue algo fue lo nunca visto esa despedida yo la había visto en 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 el entierro de Rafael Orozco yo recuerdo que mucha gente ese día se colocaban camisetas y llevaban lo que llamaban las carátulas de los discos de los anteriores discos llevaban las carátulas de los CD claro eso fue realmente una tarde larguísima de gente recorriendo hacia el cementerio de Mamatoco cuando yo me enteré yo me parecía mentira yo decía no, no eso no puede ser verdad y más de la forma como ocurrió porque fue un accidente lamentable la verdad una pérdida grande para nuestro folclor una pérdida grande para el vallenato vi muchos artistas como Jorge Oñate Giancarlo Centeno que era de la misma disquera de de Codisco y varios artistas que vinieron a acompañarnos o sea el dolor el dolor se veía en la gente el pueblo Samario se volcó al cementerio Jardines de Paz que al día siguiente los dueños del parque cementerio o sea le destruyeron destruyeron todo el parque cementerio la cantidad de gente que asistió o sea él siempre decía que yo tenía que estudiar y creo que tengo esa duda con él porque lo que ponerme a trabajar desde pelado y estudié dos semestres y medio creo de ingeniería industrial en la universidad de Magdalena y me tocó salirme por temas de trabajo y porque ya había nacido mi hija a la valís me tocaba ponerme a trabajar porque con la música no fuera no era que me estaba yendo muy bien después de tanta lucha logramos habíamos logrado convencer a un público a un público que que empezaba a olvidarnos logramos captar la atención de de muchísima gente era una unión muy prometedora su hijo asumió los compromisos previos de su padre el tiempo no le alcanzó para afrontar su duelo cuando ya estaba cantando en su nombre un dolor que lo acompañará por siempre y para mí fue muy fuerte porque entre otras cosas a mí me me utilizan prácticamente como cantante para homenajes que le hacían en Venezuela y en otras ciudades del país Colombia y digamos que no me dejaron superar mi duelo mi vaina y yo cantando de aquí para allá las canciones de él y los empresarios más que todo pensando en en el dinero porque mi papá dejó muchos compromisos pendientes entonces siendo él tan niño pues yo inicialmente no quería lo pensé un montón de veces pero bueno él lo hablé con él él estuvo de acuerdo que sí que fuéramos pues yo lloraba y eso era un morbo absoluto para la gente todo el mundo aplaudiendo los estadios llenos y tal y el niño llorando sin poder superar la cosa sin terapia psicológica sin nada solo viaja para aquí viaja para allá trabaja haz plata y esto hace unos días se cumplieron 18 años de su fallecimiento el dolor sigue latente su familia tiene una tristeza muy grande porque siente que él hizo un gran aporte al vallenato y en ningún festival se lo han reconocido yo siento que no se le ha dado el reconocimiento como quizás a otros artistas sí lo han hecho y para mí él es una huella él dejó una huella muy importante en el género sí fue como relegado por respecto al nombre porque muchas veces se habló de los diablitos muchas veces se habló de sagitario pero el nombre Jesús Manuel no ha sonado tanto así como debería no ha sido valorado y no ha tenido el reconocimiento por todo eso que él hizo por todo ese legado que dejó con el legado de mi papá lo está continuando mi hermano Schneider desde el 2000 finales del 2017 ha sacado varios covers canciones que mi papá alguna vez interpretó no ha sido fácil no ha sido fácil porque en algunos lugares nos ha tocado nos ha tocado tocar la puerta muchas veces en otras nos las han cerrado completamente bueno que vaya a pasar solo Dios sabe yo sigo trabajando sigo haciendo lo mío porque entre otras cosas no he contado con un apoyo económico así entonces me toca mucho trabajar y ahorrarme lo poquito que tengo para ayudarle a mi mamá para mi hija también para mis hermanas y dentro de lo que tengo que hacer pues no me queda mucho para reinvertir en mi carrera pero de eso se trata lo recuerdo como esa parte bonita de mi vida y como el papá de mis hijos que siempre trató de inculcarle buenos valores buenos principios y yo he continuado toda esa parte tratando un poco como de no de llenar ese vacío porque ese vacío no lo va a llenar nadie de la figura paterna pero sí haciendo el doble rol de padre y madre Jesús Manuel fue un gran tenor su música sigue sonando exactamente igual como si estuviera vivo a su familia la consuela escuchar su voz cuando la brisa trae las canciones de las fiestas cercanas es un dolor que no se supera solamente se aprende a vivir con él hasta aquí un capítulo más de expediente final nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto que tengan una feliz semana con otra historia de la historia de la historia